por la jornada 19 de la premier league 2 de inglaterra el newcastle united sub-21 de rodrigo vilca perdió por 3 a 1 en su visita al notic and forest el volante nacional fue titular votó el partido pero lastimosamente sus encuentros amateurs no se pueden ver por eso lares y de hecho es complicado conseguir las imágenes completas del encuentro sin embargo lo positivo es que el peruano logró marcar uno o gol con su equipo ya que esta vez les contaría a los 23 minutos cuando ya lo perdían con los tantos de julan larson y kyle mcadam de esta manera rodrigo vilca anota su segundo gol esta temporada con las urracas de hecho es el segundo consecutivo y ya marca el quinto desde que está en inglaterra desde el 2020 esperando que puedas ir destacando con goles o asistencias y pueda dar de salto a un equipo profesional con este resultado el newcastle es noveno con 16 unidades y la próxima fecha recibirán al midiesbrook el 3 de abril ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volante nacional sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo dale like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn